No, Guadalupe, no se voltea, hombre. No deje de mirarme. Ya le he dicho muchas veces que a mí no me gusta que me vea así. Es que desde el punto, yo solo puedo mirarla así, como ahorita. Por eso yo creo que ya no podemos mirar. O sea, aquí está pasando algo. Si a mí lo estás, yo tengo todo. Es suficiente con los ricos besos que tú me das.